Te presentamos, el Pack Emprendedor. Mi empresa propia ofrece una caja de herramientas con más de 50 guías completamente gratuitas que te ayudarán a crear o gestionar tu propio negocio. Primero, debes ingresar a www.meb.p.com. En el menú principal encontrarás temas como constitución, ideas de negocio, estudio de mercado, producción, entre otros. Su utilización es muy sencilla, solo debes darle clic en la imagen del tema que te interese y automáticamente encontrarás toda la información necesaria. Así que ya sabes amigo emprendedor, el éxito está en tus manos.